Buenas tardes, el día de ayer le estaba explicando la posición de la tijera que tiene que ir para pulir el ojal, que no falle, en una ojaladora MLS. Hoy estoy alistando todos los repuestos para el día de mañana reparar esta ojaladora Siruba. Ya tenemos el sistema de corte, sistema de corte nuevo, tenemos la tijera, el gancho nuevo, el aceite, y le haremos un buen mantenimiento para que la máquina quede bien. Aquí estoy alistando todo. Ahorita me voy a reunir con mis personas de mi comunidad, soy de la iglesia católica, siempre me gusta también ocuparme de las cosas de Dios, porque de Él le debemos mucho. A veces no sacamos tiempito para hacer alguna obra de caridad a las personas, sino que todo lo necesitamos para nosotros, para nosotros y para los demás nos luchamos. Entonces la palabra de Dios nos dice, conforme nosotros nos esforzamos en el trabajo, debemos de sacar un tiempito también para Él y para los suyos. Amén. El día de mañana estamos reparando esta máquina.